Continuamos en Paraguilar Balcones. Decíamos en el bloque anterior que, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene callecitas que vale la pena recorrer, ¿no? Y mirá con ojos de turista. ¿Por qué lo decíamos? Porque atención, hay una que ha sido elegida entre varias, no solo de aquí, sino del mundo. ¿Por qué? Mirá, por sus restaurantes y bares, la calle Guatemala del barrio de Palermo fue elegida entre las cinco más cool del mundo. Fue seleccionada por los editores de la revista británica Time Out. Destaca la presencia de locales recomendados por la guía Michelin. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Mariela Blanco, periodista y autora del libro Leyendas, que sabe largo y tendido de la materia. Hola, Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida para el Quilabral Balcones. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, me alegra, me alegra. ¿Te sorprendió este dato de la calle Guatemala o ya lo tenías así como en el radar? ¿La tenías como ubicada? Quizá me sorprendió que haya sido Guatemala y el por qué, porque en realidad viste que ya Time Out viene haciendo este tipo de selecciones y ya habíamos tenido a Tames en un momento más por el lado de la vanguardia y de la elegancia. Y quizá en este caso Guatemala fue elegido, que le ganamos, te digo, a un montón de otras de las principales ciudades del mundo. Porque tiene esa cosa histórica, nostálgica. Vos fíjate que tiene el adoquinado, las vías del primer tramía eléctrico, 1897, que parte por tan solo seis cuadras desde Plaza Italia y que va ahí hasta Palermo y después se sigue extendiendo. Así que tiene toda esa mística combinada con estos lugares, no solamente históricos, sino muy cool, ¿no? Claro. Que tienen, por ejemplo, cosas que yo me voy enterando ahora, viste, que yo soy medio dinosaurio, pero trato de aprender. En muchos de estos lugares, además de la mejor carne, hay lugares que tienen, por ejemplo, mocktails. Viste, que vos dirás, ¿y qué es el mocktail? Bueno, ¿qué es el mocktail? ¿Qué es el mocktail? El cocktail. Pero el mocktail viene de la palabra mock. Mock es simulación. Entonces son tragos sin alcohol. Son como tragos, pero no lo son. Ah, mirá vos. Mirá vos, que hay una movida ahí con el mocktail. Esto lo vas a ver en Guatemala, lo vas a ver en Armenia. Mirá, mirá. Qué notable esto que decís de Palermo, porque uno empieza a notar más la cuestión, la parte cool, ¿no? De Palermo, evidentemente. Y vos, hacer referencia a una Buenos Aires que prácticamente parece no existir. Quizás la tenemos más ubicada en la zona de San Telmo, ya no tanto en Palermo. Sin embargo, vos recuperás esto y está bueno, ¿no? Ponerlo en valor. Y yo lo decía también en el bloque anterior, esto de mirar cada tanto. Es difícil porque vamos muy acelerados por la vida, porque estamos con problemas y demás. Pero cada tanto está bueno mirar a la ciudad de Buenos Aires con ojos de turista, ¿no? Y redescubrirla. Porque efectivamente yo, este dato que vos aportabas, la verdad que no lo tengo tan identificado, ¿no? Uno va mirando otras cosas, por ejemplo, en Palermo. Bueno, yo soy una cazadora de historias netas. De hecho, Buenos Aires te ofrece desde hace muchos años, no solamente lugares que se van poniendo en valor, sino también visitas guiadas gratuitas, que yo les digo a todos, inscríbanse en las distintas dependencias del gobierno porteño, ¿no? Ahora está organizando para abril, por ejemplo, poder subirse a los miradores de la Galería Güemes, de la Basílica de Santa Rosa de Lima, de, bueno, de Laca, por ejemplo. Hay tantos lugares que ya tienen que anotarse que están buenísimos. Y, por ejemplo, un fin de semana pasado hizo una caminata, también con guía para conocer la avenida Alvear y toda esa aristocracia porteña, ¿no? De hace uno o dos siglos atrás. Y que se hizo con sombreros, había que ir con sombreros de época. Entonces una forma, ¿viste? Es cool, es divertido y aprendes historia de otra manera, ¿no? Como la aprendíamos en el manual de historia. Absolutamente. Y, bueno, lo gastronómico, ¿no? Que evidentemente viene creciendo y mucho. Ahí se mezcló, ¿no? En esta calle, porque hablaba, claro, de la guía Michelin. Y, bueno, hay restaurantes realmente famosos a nivel mundial. ¿A qué, vos decías, le hemos ganado a calles de ciudades muy importantes? Por ejemplo... A la Quinta Avenida, que la dejamos súper atrás, ¿no? ¡No digas! ¡Dejamos atrás a la Quinta Avenida! Sí, pero mirá qué tupé, ¿no? Que tenemos, la verdad. Porque no se entiende Javier Gerardo. ¿Dónde salió Quinta, va a apuntar acá? No sea gracioso, me dicen. ¿Cómo salió? Escuchame, ¿qué va? Lejos, allá atrás, allá abajo del listado. Porque nosotros tenemos, qué sé yo, lugares a donde no solamente estuvo Messi, ¿no? Ahí en la calle Guatemala vos tenés la parrilla Don Julio, sino también que para el G20 estuvo Angela Merkel, el actor este de Crepúsculo. O sea, todo el mundo busca estos lugares que, por supuesto, bueno, las noticias, ¿no? De cuando se habla de la mejor parrilla de Latinoamérica hace que mucha gente venga. Y también eso sirve un montón, porque contribuye a que a partir de, digo, el fin justifica los medios. Si vos vas por la carne y después te enterás de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la zambia y te escuchó, está buenísimo. Sí, aparte, la verdad que es polifacética la ciudad de Buenos Aires, es, bueno, realmente multicultural. Hay de todo, ¿no? Realmente, bueno, en ese sentido, es difícil quedarse con algo de la ciudad de Buenos Aires, porque es muy rica en este sentido, y la Argentina lo es también, ¿no? Basta recorrer un poco la Argentina para ver lo diversa y lo linda y lo hermosa que es, ¿no? Así que está bueno esto que vos, Mariela, nos ponés en valor. Escúchame, recomenda, esta ya salió ahí. ¿Hay alguna otra calle que vos digas, che, esta no salió, pero perfectamente pudo haber estado en ese lugar? ¿Cuál para vos? Sí, yo les recomiendo todo el casco histórico, porque ahí está la génesis, donde todo empezó. Entonces vos tenés, por ejemplo, no es que los quiero hacer más santos de los que son, y los estoy mandando a confesar, pero si quieren... No estaría mal, no estaría, más de uno en este envío podría hacerlo, Mariela, te debo decir, porque todos pecadores, todos pecadores los que hacen este envío. Ya lo creo, ya lo creo, que a muchos los conozco, pero vos tenés, por ejemplo. Bueno, no sabés de lo que hablo. En la Basílica Nuestra Señora del Rosario, más conocido por el convento de Santo Domingo, vos ahí tenés, por ejemplo, la primera tumba de Manuel Belgrano, que no le faltó nada, porque viste que acá le gusta robarse las manos, le robaron los dientes, ¿no? Porque cuando pasa de la primera tumba, que la van a ver a la izquierda del ingreso a la Basílica, hay una maceta, hay un mármol, y la curiosidad más grande que ese mármol fue de una mesita de luz de Manuel Belgrano, porque él muere en la total pobreza. Mirá si le debemos, ¿no? A Belgrano, después de todo lo que hizo, que tuvo que sacrificar esto para poder tener su tumba. Y cuando hacen el mausoleo, que es lo que llama la atención y que hoy se ve allí en el atrio, bueno, ahí es donde le roban los dientes. Pero además, en esta iglesia tienen dos o tres cosas más. Como, por ejemplo, cuatro banderas capturadas como trofeo de guerra de las invasiones inglesas, que las captura lineal, y están ahí, que a veces nos las piden, y nosotros decimos, si querés las banderas, primero dame las malvinas, ¿no? ¡Uy, vamos! ¡Me gusta! ¡Vamos todavía, Mariela! ¡Tomá! ¡Muy bien! Y de las invasiones inglesas nos queda no un recuerdo ni un trofeo de guerra, quizá una marca de guerra, que son esas balas, esos balazos que ustedes pueden ver, que no son de verdad, en realidad es una réplica que se usó mucho más recientemente, porque esta iglesia además hizo un cuota. Tardó 100 años en hacerse, la primera torre era del 1700, la segunda torre de la Basílica la hacen en el 1800, pero la que tiene estas réplicas de los balazos de cañonazos, bueno, en realidad esa torre por los cañonazos se destruyó, así que hubo que hacerla de nuevo, lo cual es mentira si yo les digo que son las balas de verdad. Che, qué barro, la verdad es espectacular, se nota también lo que te apasiona la historia, bueno, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero intuyo que te debe apasionar la historia en general, Mariela, porque la verdad que eso, yo digo siempre lo linda que es Buenos Aires, pero lo que pasa es que nos cuesta tanto mirar un poquito para arriba, vivimos muchas veces tan mal que nos cuesta dimensionar, a veces cuando uno va a alguna ciudad y se debe pensar que esta gente mira esto todos los días, y cuando uno puede abstraerse de la locura en la que vivimos y mirar un poquito para arriba y ver la maravilla que es la ciudad de Buenos Aires, pero insisto, digo Buenos Aires, pero cualquier lugar de la Argentina realmente genera eso, decís qué maravilla este lugar, realmente vale la pena cada tanto parar un poco la pelota y poner en valor esto que nos rodea, esta cultura, esta geografía. Mira, recién hablábamos de los restaurantes de Guatemala, si querés te puedo contar también de un restaurant que tal vez vos vas a comer la empanadita y no tenés ni idea de la historia de amor y tragedia que hubo en este lugar. Estamos hablando no solamente de un lugar donde hubo un romance trágico, sino que también es la primera casa de 1730, la primera casa colonial y que queda en pie, que son muy pocas porque también acá hubo como una especie de invasión personal, te diría, de barrer con todo lo que tuviera que ver con ese legado español y la verdad es que después vino todo la onda francesa del Petit Hotel. De las poquitas que quedan, hay una en la calle Carlos Calvo, que es conocida como la antigua tasca de cuchilleros. Si ustedes van ahí al baño de mujeres, por ahí, vos sabés que se escapó la dueña de casa, ya en la época de Rosas, vamos a ir a 1820, porque el padre le había asignado casarse con el jefe mazorquero, si se quiere. Pero como somos nosotras las mujeres, a ella le gustaba un payador que andaba con la guitarrita haciendo lío de acá para allá y entre payada va, payada viene, se enamoran y ella queda, dice, yo no me voy a casar con el jefe de la mazorca. Se escapa por un túnel que hay ahí en el restaurante cerca del baño de mujeres que conducía a la iglesia de San Pedro Telmo, que son apenas 100 metros. Pero viste que Buenos Aires está lleno de túneles que se dice que eran para el contrabando. Bando que justamente quiere decir edictos, leyes que nos decían con quién comerciar y con quién no. Y claro, el que iba en contra de esos edictos ejercía el contrabando. ¡Qué barba! Porque se escapan entonces por ese túnel y no llegas muy lejos porque el padre dijo, quiero a mi hija viva o muerta. ¡No! Y es él mismo que se encarga de darle el disparo letal. La traen hasta la casa. Ellos habían llegado a caballo, pueden haber llegado más o menos hasta Luján. Y ella, bueno, la traen herida de muerte por el propio padre y muere ahí en esta primera casa que les estoy contando que queda en pie en la calle Carlos Calvo. Vayan a comer y por lo menos miren a ver. ¡Qué locura! ¿Carlos Calvo? Bueno, se cuenta dónde estaba el túnel. ¿Carlos Calvo y qué? ¿O a qué altura? Carlos Calvo al 600, 500 por ahí. Bien, bien Santelmo. Che, qué historia. ¿Y miro para abajo? Lo que pasa es que no quiero dejar de mirarlos a los ojos, pero tengo un machetito por acá. No, miralo, miralo tranquila, miralo tranquila. Sí, sí. A ver si me cuento. Así pasamos el otro. Pero ya sabemos que es Carlos Calvo al 600 ahí. Producción lo tiene, producción lo tiene. Bueno, tranquilidad, pero che, qué impresionante la historia. Antigua tasca de costilleros, así que lo pueden googlear, es un restaurante, pueden ir. Bueno, excelente. Vayan de parte nuestra, seguro les cobran un poquito más caro. Bueno, escúchame. Tienes empanadas, tío. Mariela, escúchame. Atención, les contamos a la gente, vos tenés acá un programa. Tienes unos micros que, bueno, permiten justamente, intuyo yo, conocer varias de estas historias fascinantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que invitamos a la gente a verlos aquí en el canal de la ciudad, pero además también a seguirte en redes, ahí arroba Mariela Blanco Periodista, donde seguramente ahí compartís también muchas más historias. Y, bueno, muchísimas gracias. La verdad que hacer City Tour, que son estos micros que vos estás mencionando, fue un placer. Vos sabés que los chicos ahí, que algunos deben estar ahí detrás de cámara tuyo, me dicen, Mariela, ¿cuándo vamos de nuevo? Porque la verdad que... Porque no me aguantan más a mí. Te voy a contar. No me aguantan más a mí. Dicen, ¿cuándo vamos con Mariela? Porque Zuka es insoportable. Yo te... No, bueno, no importa. Es lindo, es lindo, Salé. Después te llevo también, Diego. Bueno, llévame, llévame, llévame. Vamos, vamos, salimos. No, ¿sabés lo que es? Es un lujo salir con vos por la Ciudad de Buenos Aires. Ya arrancamos, te digo. Hay que organizar. Igual no me necesitan a mí. Está todo escrito. Lo que pasa es que es lo que vos decías al principio. No leemos, no miramos. No, pero vamos con vos, chapeamos el programa, el Instagram. Y encima morfamos de arriba. Hacemos todos ángeles. Sí, por supuesto. Bueno, Mariela Espectacular, gracias por la buena onda. Te mando un beso enorme. Y, bueno, nuevamente, invitamos a toda la gente a ver tus micros y si se grita en redes porque, bueno, la verdad que se nota, ¿eh? El amor y la pasión que le pones a las historias, en este caso, de Buenos Aires. Gran beso. Gracias por la buena onda, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Mariela Blanco, periodista y autora del libro Leyendas, que ya de paso también lo recomiendo. Damos. Groza, total. Hacemos una pausa para que no se vayan bien. Gracias. 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 Gracias.